Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Gmail y hoy estaremos hablando acerca de como eliminar un mensaje de Gmail por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos La cantidad de correos que se reciben en Gmail suele ser muy alta y es muy sencillo que la bandeja de entrada del servicio de Google acabe llena con correos antiguos que generalmente no tienen ninguna utilidad pero si deseas borrar los mensajes o los correos, te mostramos como conseguir esto de una forma sencilla Entonces, una vez acá en nuestra computadora, si lo que queremos es borrar mensajes o correos electrónicos en Gmail se de una manera muy sencilla, ok? Para ello vamos a dirigirnos primero a Gmail para enseñarte Entonces, dependiendo de que si quieres borrar uno o varios correos, pues es algo sencillo Entramos en Gmail Ahora, una vez acá, digamos que queremos enviar son mensajes, ya sea enviados o recibidos, ok? Pero voy a poner en enviados, nos sigamos a enviados y para eliminar un mensaje sería muy sencillo Puedes seleccionar el mensaje y te va a salir acá arriba una serie de opciones y pues eliminar sería acá, ok? Dándole a esta opción que sería eliminar, borrar O solamente, vamos a deseleccionarlo Puedes poner el mouse encima del mensaje Y te vas a dirigir a la derecha donde sale esta opción que dice acá, borrar Como puedes ver, de esta manera Y pues, déjame decirte que cuando le das a emburrar no se eliminen el mensaje como tal El mensaje pasa a estar en lo que sería la papelera, ok? Aquí, vamos a enseñar de esta manera Voy a eliminar uno Y me voy a dirigir a la papelera Y aquí vas a encontrar tu mensaje Si lo que quieres es eliminar lo completo Solamente le vas a dar en vaciar papelera Y le das en aceptar Y listo De esta manera puedes eliminar tu mensaje definitivamente Pero que pasa si lo que quieres es eliminar mensajes como tal Digamos que tienes toda esta bandeja Toda esta bandeja de mensajes full Pues te lo voy a enseñar con los correos normales Lo único que vas a hacer es darle acá Y vas a seleccionar todo, ok? Pero no todos los correos Sino los correos que están en esta hoja Que son de 50 correos, ok? Entonces para ello solamente le vamos a dar acá en borrar O también acá nos sale una opción que dice Seleccionar los correos de la conversación principal, ok? Esta que está acá Tenemos correo principal, promociones o social Pero yo quiero eliminar los principales Entonces le damos acá Le doy eliminar Y esperemos a que se cargue Y ya como puedes ver Nos sale que se han eliminado 50 O se movieron 50 correos a papelera Una vez acá los tenemos todos Solamente los seleccionamos Y le damos en eliminar definitivamente Y así no vamos a tener correos O mensajes En lo que sería nuestro Gmail Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós Adiós